Como un cielo nublado, como flor marchitada me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida, si que saber perdona Adiós 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 Adiós